¿Qué cantidad de cámaras tiene Pinamar? Bernardo, ¿qué cantidad de cámaras tiene Pinamar? En este momento contamos con 157 cámaras, de las cuales, por suerte, tenemos el 100% operativas. ¿En qué zonas? Están distribuidos en las zonas donde hay posibilidad de que haya delitos o por donde puedan darse a la fuga los que hayan cometido algún tipo de ilícito. ¿Se monitorean las 24 horas? Las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y qué capacidad de almacenamiento tiene? ¿Qué cantidad de tiempo se guardan las filmaciones? Es un promedio de un mes. Lo que pasa es que, por la forma de grabación, en temporada, cuando hay más movimientos, se reduce por ahí un poco menos la cantidad de días, pero es alrededor de un mes de grabaciones. ¿Han puesto cámaras en el ingreso de Pinamar para controlar qué? Sí, se están poniendo cámaras en todos los ingresos del partido, Cariló, Valeria, Ostendi, Pinamar, que son para detectar los dominios de los vehículos que ingresan y egresan del partido. ¿Eso qué se hace? ¿Un almacenamiento? Se hace un almacenamiento para que podamos, a solicitud de policía, verificar si ese vehículo que ellos nos pasan el dominio ingresó o egresó del partido. ¿Se filma o se toma fotos de las chapas patentes? Hay filmación y fotos. Ustedes pueden observar en los monitores, como el de aquel del fondo, que al costado, a la izquierda, están los dominios de los vehículos que van ingresando. Y queda la foto fija y al costado, en el recuadrito más chiquito, se ve el vehículo pasar. Después el operador, a solicitud, puede ir a los videos y verificar bien si hay algún otro dato de interés del vehículo, si tiene alguna oblea o alguna rotura, para poder, posteriormente, en cámaras que no son de patentes, detección de patentes, ver por dónde circuló dentro del partido. En líneas generales, esta cantidad de cámaras que tiene Pinamar, y ahora sumada también a estas cámaras que toman las chapas patentes, ¿han colaborado para resolver muchos ilícitos? Sí, han colaborado en muchos casos para poder resolver o dar indicios de cómo fue la huida o no de los maleantes. ¿Han tenido alguna oportunidad donde ustedes han detectado algún ilícito por las cámaras y ustedes son los que llaman a seguridad? Sí, sí, se hace mucha prevención, sobre todo cuando se ven vehículos sospechosos o personas en actitud sospechosa. Ahí se da aviso a 911 y Guardia Urbana, se los intercepta y después, a través del sistema informático de policía, se puede saber si el vehículo tiene alguna restricción para circular o si la persona también tiene algún motivo para no poder circular libremente. Libremente.